¿Cómo habíamos de cantar la canción del Señor en tierra extraña? Salmos 137, 4 Gracias por acompañarnos una vez más en la Escuela Sabática Universitaria. Llegamos a la número 5, ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Me acompañan mis compañeros a los que les voy a pedir que se presenten y a la vez compartan una pregunta atrevida que le han hecho a Dios. Hola, mi nombre es Óscar Castillo y la pregunta atrevida que le he hecho a Dios es, ¿De verdad es por aquí? Hola, mi nombre es Thais Erazo y la pregunta atrevida que le he hecho a Dios no la voy a compartir. Yo le preguntaba al Señor si esos privilegios de tener el sol eran solamente para José, porque hay muchos momentos en que he querido detener el tiempo para que me rinda hacer algún trabajo. Mi nombre es Elie López y la pregunta que yo le he formulado a Dios es, ¿Seré un buen pastor? Y mi nombre es Ruth Badilla y una de las últimas preguntas atrevidas que le he hecho a Dios es, ¿Por qué mi mamá tiene que pasar por una cirugía más? Y vamos a estar hablando un poco acerca de preguntas que podrían parecernos atrevidas dentro del marco del pecado de este mundo, de tanto sufrimiento, de tanto dolor. Pero antes de iniciar, voy a pedirle a Óscar que nos dirija a moración. Claro que sí, Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos la oportunidad de abrir tu palabra, de estudiarla y de aprender de ella. Danos sensibilidad, de corazón, humildad para poder aprender de ella y también danos dominio propio y disciplina para poder seguirla. No te partes de nosotros ni de nuestros familiares, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay muchas preguntas que los seres humanos nos hacemos constantemente, pero cuando se trata de la dimensión espiritual, lo primero que aparece en nuestra mente son los porqués. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué esta persona que no debía está pasando por esto? ¿Por qué a alguien que es bueno le va mal? Y quiero preguntarle, ¿será que todas las preguntas son válidas para Dios? Yo creo que todas las preguntas son válidas porque nosotros somos finitos. Nosotros no tenemos todo el entendimiento. Privarnos la oportunidad de preguntarle a Dios es como que, a propósito, quisiéramos mantenernos en la ignorancia y en la desesperación y en el valle de la sombra, vamos a decir así. Tú compartiste, ahorita que tu mamá tiene otra cirugía, que va a afrontar otra cirugía y uno le pregunta a Dios por qué. Y a mí me gusta ser pragmático. Tú vas a decir porque lo necesita y ya. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Era más fácil que no la necesitara. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo pienso que es súper válido y el que no lo haga, de lo que se está perdiendo. Sí, yo lo veo desde el punto de vista de la argumentación. La comunicación requiere eso, ¿no? Preguntar, responder, preguntar, responder. Entonces, Dios es un Dios comunicador y quiere que nosotros también utilicemos este feedback. Le preguntemos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Señor, ¿cómo? Señor, ¿cuándo? El Señor sabrá cómo nos va a responder, pero el que nosotros podamos preguntar, creo que nos da esa libertad, nos da ese permiso de hacerlo. Claro, no todas las preguntas se responden, pero hay ejemplos bíblicos, personajes bíblicos que preguntaron muchas veces a Dios. En los Salmos, solamente en el Salmo 73 o en el 74, cuando Asaf escribe, siempre pregunta a Dios. Entonces, yo creo que lo malo no es preguntar. Yo creo que es algo sano preguntar y esperar la respuesta en el momento correcto de nuestra vida. Asaf constantemente preguntó, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? Pero al fin de los Salmos vemos el desenlace de cada pregunta. Yo creo que Dios tiene la respuesta para cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros tengamos paciencia. Claro. Quiero retomar una idea que compartí a Taís y era la comunicación y cómo las preguntas son necesarias. Porque los expertos dicen que tenemos diferentes niveles de comunicación. Y con todas las personas con las que nos rodeamos o relacionamos cotidianamente, vamos en diferentes esferas. Pero las personas que son más cercanas a nosotros deberían estar en las etapas más elevadas de la comunicación. Y esas etapas elevadas incluyen el poder compartir nuestros puntos de vista aún sabiendo que la otra persona no los tiene igual. Y qué bonito que con Dios podamos ser así. Que Dios de pronto tenga un punto de vista porque desde nuestro lado de la eternidad vemos las cosas muy diferentes a las cosas que están pasando constantemente. Y ahora que mencionabas, Pastor, que Asaf y otros de los autores de los Salmos hacían preguntas que pueden parecernos un poco fuertes o atrevidas, quiero que vayamos al Salmo 79 en el versículo 5. Porque hay una pregunta que puede ser que nosotros nos la hayamos hecho o nos la hagamos en algún momento de nuestra vida. ¿Hasta cuándo, Jehová, estarás airado para siempre y arderá como fuego tu celo? Y esta frase, ¿hasta cuándo? Y cuando vamos estudiando la lección nos damos cuenta que el autor estaba preocupado para que luego las personas que nos ven lo puedan leer completamente en casa. Pero su preocupación iba principalmente porque él sentía que si Dios no respondía, la imagen de Dios era la que se veía afectada. O sea, como que Dios estaba quedando mal al no liberar ya al pueblo de Israel porque había prometido cuidarlo. Estaba fallando. Exacto. ¿Y qué van a decir ahora? Totalmente. Y me gustaría lanzar una última pregunta en este espacio para que de manera breve puedan compartir la respuesta. ¿Será que nosotros nos preocupamos a ese nivel sobre nuestras acciones? ¿Qué clase de testimonio están dando nuestras acciones? Yo pienso que nos detenemos muy poco a reflexionar y a hacer una introspectiva de lo que estamos comunicando. Porque nos hace vulnerables. Y yo pienso que nadie quiere estar equivocado. Yo pienso que nadie quiere decir que está haciendo mal. Y preguntarnos eso nos expone a que de verdad pudiéramos estar mal. Entonces yo creo que no lo hacemos, pero que lo deberíamos de hacer. Pues yo siempre he creído que la valentía se escribe con V de vulnerabilidad. Y cuando nosotros somos valientes a la hora de preguntar o mostrarnos ante Dios como somos, imperfectos, con nuestras debilidades, así el Señor nos hace fuertes, nos hace valientes porque la fuerza viene de Él. Entonces el permitirnos preguntar, a mí me llama la atención cuando la mujer samaritana se acercó a Jesús y Jesús le dijo, te voy a dar de beber. Y ella, ¿y cómo? Ahí empiezan un montón de preguntas. ¿Y cómo me vas a dar de beber? ¿Y de dónde vas a sacar el agua? ¿Y tú? ¿Y esto y lo otro? Entonces esa conversación, ese diálogo entre Jesús y la mujer samaritana es un diálogo de preguntas. Y cuando nos venimos a los salmos, yo justifico eso. O sea, el Señor quiere que nosotros aprendamos a preguntar y a encontrar en los cuestionamientos verdad, comunicación, participación. Hay diálogo. Exactamente. Y hablando de preguntas, ha llegado el momento de preguntarle al público. Y queremos que ustedes puedan participar en los comentarios mientras escuchamos la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo respondes tú a los momentos en que Dios parece guardar silencio? ¿Qué sostiene tu fe? Pues en los momentos difíciles donde hay alguna necesidad y a veces no se ve tan claro, siempre confío en Dios. Y recuerdo todas las veces que Él me ha sacado adelante y siempre lo ha hecho a tiempo. Y debo decir que no me da más ni me da menos, sino que siempre me da lo justo. Lo que sostiene mi fe en momentos difíciles son las promesas que encuentro en la Biblia. Y una de ellas es que Dios siempre está a mi lado y el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me va a defender de cualquier situación. Una de las maneras en las cuales yo puedo conservar mi fe en el Señor es por medio de sus promesas en su palabra. Y una de las promesas que a mí más me gusta recordar es Jeremías 29.11, que es una promesa muy especial para mí, que me recuerda que el Señor me ama y que está conmigo en los momentos más difíciles. Estamos de vuelta y agradecemos la participación de todas las personas que nos compartieron su respuesta. Y vamos a continuar avanzando en la lección y tenemos un título que nos deja mucho para comentar, a las puertas de la muerte. Sabemos que hay situaciones difíciles que pasamos en nuestra vida que vienen como consecuencia de nuestras acciones. Por ejemplo, si por meses y años tengo un estilo de vida sedentario, pues probablemente vaya a tener alguna dificultad física. Pero, ¿qué pasa con aquellas situaciones, incluso enfermedades, que llegan a nosotros sin que los buscáramos? Definitivamente se escucha muy trágico a veces que lleguen situaciones ajenas a nosotros, que nosotros no las propiciamos, ya sea un accidente, ya sea la muerte de un hijo. Yo creo que en esas situaciones Dios no lo genera, pero muchas veces lo permite. Y digamos, ¿por qué permite Dios tanta maldad, tanta pobreza, tanta dolor? ¿Acaso hay algo bueno en eso? Yo creo que lo más importante que nos debemos al cuestionar esas preguntas es, ¿por qué Dios permite ciertas cosas para nuestra vida? Y en eso tiene que ver algo muy importante que dice la escritora Elena Huay. Dice que algo que nosotros vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Y es ahí, en los momentos difíciles de la vida, que nuestro carácter se pule y nuestra fe se afianza cada vez más en Cristo Jesús. Así es. Y bueno, este Salmo, el Salmo 42, yo siempre lo había conocido por la primera parte, ¿no? Como el siervo Brahma, por las corrientes de agua, así clama por ti, Dios, el alma mía. Pero cuando veo el versículo 3, recuerdo los momentos en que ha invadido la tristeza mi alma, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y creo que muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia. Preguntanos, ¿dónde está Dios? Las lágrimas, la tristeza. El cuestionar. Exacto, no nos permite ver más allá. Creo que están los salmos permeados de toda esta tristeza que tenían los salmistas para dar testimonio que Dios nos permite vivirlo con alguna razón. Usted ha dicho, perfeccionar nuestro carácter, aprender, vendrán cosas mejores. Dios es soberano. Dios sabe por qué suceden las cosas. Claro, y en medio de esos momentos vemos que escriben de pronto como algunas quejas atrevidas. Por ejemplo, en el Salmo 88, el versículo 6 habla de que lo puso un hoyo. El versículo 7, sobre mí reposó tu ira. O sea, le está diciendo Dios, Dios, me pusiste aquí. ¿Qué opinan de esto? ¿Realmente será que nosotros podemos llegar a ese nivel de quejarnos de esta manera? La queja atrevida, yo creo que refleja la cercanía que uno tiene con Dios. Porque si uno conoce a Dios de parte que es un soberano, es muy difícil que uno se quejara de esa manera. Pero lo quiero ejemplificar con la vida de Moisés. Entonces, hay muchas personas y yo he escuchado muchos sermones y muchos seminarios en donde dicen que Moisés no entró a la tierra prometida, pero le fue mejor porque lo llevaron al cielo. Y puede ser que sí, pero yo no voy a entender nunca la manera hasta que esté en el cielo, esperando que esté en el cielo. Y que Dios, yo le pueda preguntar, porque sí le voy a preguntar, ¿qué onda con que Moisés no pudo pasar a la tierra prometida? Porque los vino a sacar de Egipto y estuvo con ellos 40 años. Y entonces me gusta muchísimo, en los primeros capítulos de Deuteronomio, porque refleja ese atrevimiento de Moisés decirle a Dios, es que quiero pasar, o sea, dame chance. Y que Dios le dijo, ya, ya estuvo bueno, cállate, porque tanto te duele a ti como me duele a mí. Entonces, ya yo no veo a Dios de una manera en que le diga qué falta de respeto, Moisés, sino que le dice, la explicación es, tanto te duele a ti como a mí. Y aquí se acabaron las conversaciones, porque yo quisiera muchísimo que tú quieras enterar. Entonces, yo pienso que esa declaración de Dios hacia Moisés se debe a ese atrevimiento que él tiene de quejarse de esa manera, pero porque ha caminado con Dios los últimos 40 años. Era su amigo. Sí, y yo me puedo quejar con mi mejor amigo de una manera espantosa, porque tengo esa confianza. Claro, y aprovechando esta misma historia, avanzamos un poco al día martes, porque viene la pregunta, ¿dónde está Dios? Y cuando Moisés estaba ahí hablando con Dios, Dios no le dio una respuesta clara. O sea, Moisés no veía todos los planes que Dios tenía para él. Y muchas veces en nuestra vida sentimos que Dios no nos responde a esas súplicas insistentes, a esos deseos profundos. ¿A ustedes les ha pasado? Pastor, ¿usted ha sentido en algún momento el silencio de Dios en su vida? Sabes, en la pandemia yo creo que muchos nos preguntamos dónde estaba Dios. fue algo trágico para el mundo entero saber que muchas personas perdieron la vida. Y tal vez no nos dimos cuenta que Dios estaba al lado de nosotros. Me ha pasado, sí, en momentos difíciles, cuando llevaba a mi hija, que estaba un poco delicada de salud, y siempre pregunté, Señor, ¿para qué me diste una hija? Y luego estás a punto de quitarmela. Entonces, ese momento fue impactante para mi vida, porque dije, ¿dónde estás? ¿Acaso no te sirvo? ¿Acaso no trabajo para tu obra? ¿Acaso no soy cristiano? Y pareciera que Dios guarda silencio, pero no está guardando silencio. Dios está obrando de una manera que yo no puedo verlo. Y dentro de estas formas misteriosas de obrar, me gusta que la lección nos mencionaba que Dios a veces usa el insomnio de algunas personas para cumplir sus propósitos. Entonces, en medio de estos momentos difíciles, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Y me gustaría preguntarle a Oscar si en algún momento difícil ha podido ver cómo Dios de alguna manera iba reafirmando su propósito en su vida. Yo había acabado de aceptar un llamado de ser misionero en Honduras y tuve un accidente. Lo platiqué en unas lecciones atrás en el asunto de tuve un accidente y pasaba noches enteras sin poder dormir porque yo no puedo dormir boca arriba y nada más podía estar boca arriba. Pero en esas situaciones en las que uno se pregunta muchísimas cosas de si yo estoy cumpliendo tu voluntad, ¿por qué me tienes en esta situación? Uno puede entender que a partir de ahí puede hacer un cambio en el que yo veo ahora hacia atrás. Digo, posiblemente no hubiera llegado a este punto. O sea, mi vida no estaba encaminándose hacia donde yo. Y no quiere decir que Dios provocó mi accidente, pero usó esa situación en específico en ese momento para poder rectificar el propósito que tenía para mí. Qué bonito darnos cuenta que aún esas dificultades Dios las usa para llegar hasta donde Él quiere que nosotros lleguemos. Y hablando de preguntas difíciles, vamos a hacer una pausa y preguntarle al experto lo siguiente. ¿Por qué permite Dios que sufran los inocentes? Debemos entender que el mal existe desde que inició en el cielo y eso afecta a toda la creación. Por eso hay tanta maldad, enfermedades, accidentes, etc. Y bueno, afecta a personas responsables de sus propios actos, de desgracias o males, pero también a personas inocentes. ¿Has oído de libre albedrío? Yo creo que sí. Bueno, esta es una de las características del carácter de Dios. En otras palabras, en su soberana sabiduría, ha decidido dar libertad de que pensemos y de que actuemos como nosotros querramos. Porque es una de las reglas del amor. Y como Dios es amor, como dice en 1 Juan 4, 8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Si Dios quita la libertad, entonces quita el amor también. Es por eso que en algunas ocasiones, debido a la libertad, pues salen afectadas personas inocentes. Pudiéramos llamar a esto daños colaterales de la libertad. También debemos entender que en su sabiduría Dios permite algunas cosas. Otras no las permite. Porque Dios sabe que algunas personas serán capaces de superar las adversidades y otras no. Es por eso que Él toma la atribución de decidir a quién permite sufrir y a quién no. Al igual que algunos sufren de alguna forma y otros sufren de otra forma. Porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Mira, en 1 Corintios 10, 3, la segunda parte del versículo, dice, Pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Y bueno, los salmos nos hablan de cuando el autor sufre, ya sea por alguna angustia o por causa de sus enemigos o alguna otra cosa. De alguna forma nos muestran los sufrimientos que posiblemente nosotros podamos enfrentar. También nos habla de que Dios es justo y que al final dará a cada quien lo que le corresponda. Eso es bueno, ¿no crees? Agradecemos al experto por su respuesta. Y continuamos ya hacia la parte final de nuestro estudio. Y nos queda comentar un tema importante que venía en el día jueves. Para que los justos no sean tentados. Y uno dice, bueno, ¿a qué tentación se refiere? Y mencionaba la lección que hay momentos en los que las personas hacen las cosas bien o intentan hacer las cosas bien, pero vuelven a ver a los que no las hacen bien y se dan cuenta que les va mejor que a ellos. Y especialmente quiero mencionar el Salmo 37, versículo 1, porque nos da un consejo en esas circunstancias. Dice, no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Pero en medio de esas circunstancias, es decir, no me voy a impacientar de que los demás les vaya mejor que a mí cuesta. Y quiero que podamos brindar ejemplos y consejos, especialmente para los jóvenes universitarios. ¿Cómo podemos de pronto animarlos a que no se desvíen del camino correcto cuando ven que otros hacen cosas incorrectas y les va mejor que ellos? A mí me gusta decirle a mis estudiantes que la vida no es una carrera, sino un maratón. Y esto está relacionado mucho al versículo 3 del Salmo 37. Confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ese confía en Jehová es, bueno, tú eres un corredor. Yo no, no sé si el pastor corre o tú, Ruth. Pero yo fui nadadora y sé lo que significa nadar en fondo o nadar sprint. Y yo fui nadadora de sprint. Pero cuando vas a nadar fondo necesitas resistencia, necesitas contar las piscinas y guardar la energía. Yo creo que nosotros debemos enseñarles a nuestros muchachos que la carrera de los valores, de hacer el bien, de confiar en Dios, no es solamente para presumir que nos está yendo bien y aparentemente fingimos una obediencia que no es real. Nosotros tenemos que hacer una introspección y servir a Dios y obedecerle siempre. Por eso a la distancia y con el tiempo, cuando a las personas les va bien, es porque han actuado bien, coherentemente. Lo han hecho así. Entonces, mi consejo para los muchachos es no se impacienten. El que se copie o el que haga un trabajo y salga bien, porque quizás los profesores a veces no podemos distinguirlo, en su tiempo y en su momento se mostrará quién es quién. Y profesionalmente, pues uno lo demuestra siempre, en algún momento, cómo se ha preparado. Yo les quisiera invitar a los muchachos a primeramente definir qué es irle bien, porque será que irte bien es que pases un examen sabiendo que no sabes el material y que un día vas a tener que enfrentar con ese material que deberías de haber sabido y no sabes, y entonces eso es irte bien. Yo pienso que Dios no se maneja en el inmediato y en el ya. Son muy pocos ejemplos en ese sentido. Dios se maneja a lo largo y lo más largo de todo es una eternidad con Él. Entonces, ¿qué es lo que te va a llevar a la eternidad? Eso es lo que nos va a ir bien. Y tenemos que tener mucho cuidado. Primeramente, el primer consejo es cuál es tu definición de éxito, primeramente. Porque las cosas terrenales no necesariamente es éxito. Así es. Y hay muchos ejemplos bíblicos. Y a mí me gusta mencionar un ejemplo que siempre lo ha acuñado mucho. Es el ejemplo de Asaf. Asaf era un hombre que trabajaba para la iglesia, era el coro principal de la iglesia, formaba todo para servir a la iglesia. Y un día se pregunta a él, Señor, ¿por qué a los malos le va bien? ¿Y yo qué te sirvo? ¿Yo qué trabajo? ¿Yo qué estoy aquí? ¿Yo qué todos los sábados llego y me va mal? ¿Cómo es posible eso? Asaf tenía esa inquietud, pero me gusta el final de este salmo. Es el salmo 73, donde dice, ¿sabes qué, Señor? Era tonto, porque yo no entendía el fin. Y a veces nos puede estar pasando a nosotros. A los jóvenes estudiantes les puede estar pasando, oye, ¿por qué? Pero no vemos más allá de las circunstancias y el final de la historia. Me gusta Asaf, dice, oh, tan tonto era yo que no entendía, dice, hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin de ellos. Y yo creo que ahí se resume esto. Por supuesto. Aunque pasar por la prueba es difícil. Y a mí no se me va a olvidar que cuando recién egresé de la licenciatura, me costó mucho conseguir un trabajo. Y en eso me enteré que uno de mis compañeros de carrera, que aquí en México dirían flojo, ¿verdad? Vago. El que pasaba así raspando la materia. El que no se esforzaba en nada y si podía copiaba todo. Resulta que tenía un puesto muy bueno en una empresa muy reconocida. Inmediato casi que salió y ya la verdad que uno empieza con ese montón de dudas de por qué y todo el esfuerzo. Y no sabemos de pronto quién pueda estar viendo este repaso y haciendo esas preguntas. Pero como bien lo mencionaba, Oscar, y me encantó a mí una frase que venía en el día jueves, dice, hoy es solo una pieza del mosaico. No somos capaces de ver más allá de todo lo que, porque ahora vamos hacia atrás y decimos, no estaría, en mi caso literalmente no estaría aquí si hubiera sido yo la que hubiera tenido ese puesto. Claro. Pero vemos que Dios va acomodando todo. Pero ya vamos llegando al final de nuestra lección y ocupamos hacer nuestro cierre, nuestras conclusiones. Me gustaría que Oscar nos pudiera compartir qué se queda de esta lección. Yo me quedo con que si nosotros podemos revisar bien en la Biblia y de verdad le pedimos a Dios que nos ilumine. Últimamente he estado pensando que es muy, muy fácil ver que Dios no interviene en el asunto de que el mundo va en decadencia. Él no está preocupado por eso. Entonces hay mucha maldad, hay muchas, hay enfermedades y desgracias, pero Dios está preocupado por la salvación de nosotros a pesar de todas esas dificultades. Por lo tanto, donde Dios va a intervenir es en nuestro carácter, como dijo el pastor hace rato, y asegurarse de que cada quien tenga la posibilidad de decidir por él para poder ser santo. Claro que sí, debemos encomendarnos a Dios. Y Él hará, Él sabrá qué va a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Confiemos en Dios. Dios es un Dios soberano. Y además recordar que no todos los días son buenos. Quisiéramos que todos los días fueran buenos. Pero la felicidad puede ser tan pasajera, tan momentánea, tan instantánea, que se puede ir. Pero recordemos que en los momentos difíciles que estemos pasando, tenemos a alguien que está a nuestro lado. Es nuestra roca, nuestra fortaleza. Es el que siempre está dispuesto a ayudarnos. Amén. Amén. Quiero compartir, ya para finalizar, el Salmo 37, 39 y 40. Dice que la salvación de los justos viene de nuestro Dios. Él es nuestro refugio en tiempo de angustia. El Señor nos ayudará y nos librará. Nos librará a los impíos y nos salvará porque en Él esperamos. Amén. Amén. Y llegamos entonces así al final de esta lección, agradeciéndoles por haber estado con nosotros. Sabemos que hay muchas preguntas que pueden pasarnos cotidianamente por nuestra cabeza. Y los animamos para que las hagan directamente a Dios. Él los escucha, Él los sostiene. Y Él les ayudará a pasar por cualquier dificultad. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!